¡SUSCRIBETE! Que fuese como otros roguelikes En el que a medida que expandes Digamos, tu base O centrooperaciones O como quieras llamarlo Lleguen nuevos NPCs, ¿sabes? Lleguen nuevos NPCs O se habiliten ciertas mejoras Etcétera, etcétera Habría estado bien Más que meramente estético Quizá en un futuro lo hagan, ¿vale? Esperemos que sí Por cierto Tema de... Tema de daño Me habéis dicho que aumenté el físico Y por eso el mágico no subía Que por eso hice muy poquito daño Con las calaveras de antes Bueno, las calaveras del episodio anterior También me llevé en ninja Pero el ninja tenía escalados mágicos O sea, me llevé en ninja Porque no tenía más calaveras mágicas Salvo que rompí una Más o menos al final Creo que era el de agua No me acuerdo O sea, yo veía al ninja Que tenía como escalados mágicos Y dije, mira, pues esta ¿Sabes? Y... Que no tengo daño mágico Me habéis dicho Exactamente No tengo escalados mágicos Mira, trasplante de médula A momento de ataque mágico un 6% No tengo, ¿sabes? Entonces Le voy a dar a tope Hasta un 60% Pues para tenerlo ya subido ¿Sabes? La recarga de intercambio un 4% Esto es bueno también Recarga de habilidades de calavera Equilibrio un 30% Lul Y... Poco más, ¿no? Recarga de quintesencias Velocidad de ataque y movimiento Calaveras de velocidad Un 5% Dios Velocidad de ataque Y el movimiento de las calaveras De velocidad Un 20% Es que esto sube muchísimo 10% más de ataque Y 5% de velocidad de movimiento Me parece la polla, loco Bueno Vamos a guardar para... Para algo más Oye El lobo nunca puede darte Algo legendario O único Vale La explosión esa Crítico Aumenta temporalmente ¿Qué? Al entrar en un mapa No sé qué Aumenta temporalmente ¿Por qué pega con el escudo? Ah, pega jadería con el escudo Vale, ¿este qué hace? Correr cuenta como ataque Ok Al intercambiar carga Implica daño físico Marche Entonces, sencillamente La carga de correr Durante Me hago una run Con estos personajes ¿Me hago una run Con calaveras normales, tío? Mejorándolas, evidentemente Wow Por supuesto Esqueletos ¡Balas! Es muy rápido este personaje Vale, ¿qué me das? El lobete Espérate Voy a quitarme el recluta Me mejoró a... El lancero ese Bobo Noop Eh, ¿hay algo por aquí? Ah, no Lo parecía, ¿no? ¿Qué hace, bobo? ¿Cuánto aumenta esto del daño? Amplifica el... Wow Oye, estas calaveras no son malas realmente, eh Este que es el ninja, ¿no? Ah, no, este es el ladrón, suelo La distancia de correr en 40 La probabilidad de 30% de realizar su recarga Me hago una... Bueno, alguien me lo comentó Me dijo que una build de correr sería la hostia El ataque físico del soldado esqueleto Este es el soldado esqueleto Espérate, ¿qué coño es un soldado esqueleto? Uno de los soldados esqueletos Vale Vale, vale Ah, perdón, que no veis aquí... Espera un momento Ahí, ¿no? Me gusta todo, ¿eh? La velocidad de ataque un 15 Velocidad de movimiento un 10 Me gustaría... Me gustaría llevármelo todo Distancia de correr un 40 Probabilidad de 30% de realizar su recarga Esto me parece la hostia, ¿no? Porque este personaje además... ¿Ves? Ataca O sea, si me llevo esto No me puedo llevar lo otro Ya me puedo llevarme los dos Mejor dos por uno, ¿verdad? ¡Para cancelled! Gracias por ver el video. ¿Pero por qué no la rompo? ¿Por qué no la rompo? Le estoy pegando como un demente. Vida máxima es 40. 4 cargas de hielo de Naya. De congelar a los enemigos no sé cuánto. Vale, me habéis dicho que los... Que la vida o los objetos que aumentan vida al final no son tan worth it. Porque te acaba faltando daño y demás. Que en lugar de tener vida debería centrarme más en esquivar. Y creo que tenéis toda la razón. ¿Vale? Así que... No voy a llevarme ninguno, entonces. Voy a simplemente coger huesos. ¿Vale? Voy a mejorar el lancero. Vamos a mejorar el lancero, tío. A ver qué tal es. ¡Ojo! Puto leónidas. Infrecuente. Al infligir daño al correr, amplificar el daño al correr un 30%. Bueno. Marchen. No sé consideradamente la carga de correr y aumentar la distancia de correr un 20%. Mientras efecto está activo, invulnerabilidad al correr. Soy invulnerable al correr. Mientras está activo. ¡No te creo! ¡Qué guapo! ¿Spameas el correr? Este personaje me mola. ¡Qué flipas, eh! Recarga intercambios, el 0,5 porque eliminación, aumenta ataque mágico... No me gusta esto. ¿Qué es esa calavera? Ah, debe ser algún poder de algún objeto, ¿no? ¿Qué es esto? La momia. Oh, fuera. ¡Ah! ¡Me lo comí, güey! ¿Había vida arriba? Sí, ¿verdad? Sí. Quiero mejorar a topo a este personaje. Daño recibido... 30 de oro, no sé cuánto. Uno de vida por cada muerte. El de generar oro. ¿Cuánto genera? Bueno, no mucho, pero... Oye, 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 un momento. ¿Este quién es? Por dos de la niebla. Aumentar tasa de críticos. ¿Dónde puedo ver mis buffos, tío? O sea, ¿cómo puedo ver mis buffos realmente? Porque aquí no puedo, ¿sabes? Pero me ha aumentado la tasa de críticos para siempre. Oye, ¿no estaría bien poder ver las cosas que tienes? Los buffos, los daños y todo eso. Pregunto, ¿eh? Desde mi más suprema ignorancia. Oye, las calaveras estas están muy OP, ¿no? Es esto, ¿no? El mutante. No, espérate, nigromancia. Qué guapo la nigromancia. Eso con daño mágico tiene que ser la hostia, ¿no? Vale, viene boss ahora. Me flipa este personaje, ¿eh? Me gusta muchísimo. El lancerito este. Quiero mejorarlo aunque sea la siguiente. ¿Cuántas mejoras hay? Coño, no me ha dado tiempo a esquivar. ¡Ay, que puedo hacerlo tres veces! ¿Lo sabíais que se puede hacer tres veces? Vale, me gusta. ¡No, no me ha dado tiempo! Vale, me gusta. ¡No, no, no, no! Vale, me gusta. ¿Qué pasa si se puede hacer tres veces? No, no, no. No, no hay nada. Vale ¿Sabías que se puede hacer tres veces? Yo no Dame algo guapo, tío Probabilidad 20% de congelar a los enemigos sobre los que aterrizas Al saltar ¿Y la quinta esencia? ¿Qué hacía? ¿Eh? ¿Pero cómo? Ah, no, que era una quinta esencia Era una cosa de vida de esas Sí, imbécil Me faltan huesos, ¿verdad? Ahora me pedirá 30, sí Tío, debe ser más fácil Debería ser más fácil conseguir huesos Eh, no soy invulnerable Eso de que soy invulnerable al correr Se han colado un poco, ¿no? Se acaban de colar un poco, ¿no? Marchen Mientras su efecto está activo Pierde invulnerabilidad Ah, pierde invulnerabilidad al correr Ah, vale, vale, vale Ah, creí que era invulnerable al correr ¿Qué es esto? La parca Ah, este es el que me habéis dicho que es bueno Con daño mágico, ¿no? Al matar enemigos aparecen espíritus de fuego Los espíritus de fuego siguen enemigos cercanos Y explotan infligiendo daño mágico Al intercambiar aparece siendo vulnerable Y blando su guadaña Inflige daño mágico Otorga invulnerabilidad Detiene el tiempo y guarda su guadaña La pregunta es ¿Debería cogerlo o debería romperlo Para mejorar más el lancero? ¡Dios! ¡Qué grande es! Los daños Los daños A ver, a ver, a ver Esto tiene un poco pinta de OP, ¿no? Oye, ¿está un poco rota la parca o me lo parece a mí? Chicos, ¿está rota la parca? ¿Qué es eso? Es de equilibrio la parca Ni siquiera es mágica O sea, me refiero de... Ah, claro Es que no hay mágico Tal cual, ¿no? Lo que es mágico es equilibrio Esto es absurdo ¿Cómo puede haber? ¿Cómo puede haber calaveras tan tochas? Y luego tan basuras otras Corazón y brujería Pues ahora sí me renta esto, ¿no? Ahora sí me renta la brujería, ¿no? Porque la brujería me daba daño mágico, ¿era? Recargar habilidades Esto es worth it ¿El minotero puede romperlo o no puede romperlo? Vale, pues yo sintiéndolo mucho, amiga mía Bueno, no No, 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 no ¿Esto qué hace? No Oye Gente, ¿me acabo de llevar la transformación más rota del juego? Eh, que la parca no activa esto Mira No activo las plataformas Buenas, Heria La parca no activa las plataformas Este campeón Esto es una albora No tiene sentido, eh Perdonadme Pero este campeón no tiene sentido ¿Cuánto le ha quitado? Cuidado Qué puto Broken Resulta el daño ha recibido un 20% Que era una explosión de maná Infraño físico y lanzar a los enemigos a los aires No Aumentar el velocidad de ataque hasta un 60% No Vale, pues voy a comerme a bull Venga, vamos a mejorarlo, a ver Voy a seguir mejorando este, a ver qué tal ¡Wow! ¡Qué guapo! Eh, ahora tiene otra habilidad más Único, lancero Pero me imagino que hay un legendario, ¿verdad? 100 Lancero Un miembro de la avanzadilla del rey demonio Que sembraba el miedo en los corazones de sus enemigos Correr cuenta como ataque, bla 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 Infligir, corre, amplifica, bla bla Eh, al intercambiar Corre hacia adelante, 50% Vale Marche, ok Y listo para la carga Bloquear el siguiente ataque y carga hacia adelante Inflige físico Este ataque cuenta como ataque en carrera Si el contraataque impacta Aumentar la distancia recorrida Ah, vale Esta gracia se te lanceró, eh, pero La parca Jesucristo, ¿no? Perdóname, pero este está muy roto, eh ¿Este qué hacía? Este me ha dado un buffo Ah, me da una calavera Quiero romper las calaveras Vale, quiero llegar a 100 Para evolucionar la otra Madre del amor bendito De mi corazón sagrado De la marimorena morena Uh, la tienda No sé qué hace eso, pero me lo como Uh, ataque másico, un 50% Recuperas PS despacio cuando los PS actuales están al 30 o menos Atacar con ataque es normal Es una estrella ninja Vale, me tengo que llevar esto El bastón Y voy a quitarme esto Esto es una quinta esencia, ¿no? Aumentar el ataque más en 45 Vale, se viene Gente, esto no tiene sentido Esto no tiene ningún sentido, tío Uy, ¿esto qué es? Yaksha legendario también Perfecto, dámelo Quiero mejorar el otro legendario, tío Me he equivocado He cambiado mucho daño ahí, tío Es una locura, tío Es una locura, tío ¿Me estás diciendo que si no consigues esta calavera no te pasas el juego? Bueno, no te pasas el juego, espérate Igual me matas más adelante ¡Eh! Estoy saltado ¡Eh! 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 Es worth it Bajarle la vida a las dos a la vez, eh Joder Dios Lo único que me cuesta un montón dodgear, tío Vale, me cuesta mucho dodgear, loco En fin, me he comido muchos ataques tontos Porque si no me lo habría hecho facilísimo Pon, 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 pon Pon, ten, ten, ten Easy, peasy ¡Dios! Pedazo de oscura Los atletas de ataque físico un 80%, eh La cabería sombría carga hacia adelante Inflict daños físicos ¡Qué guapo, tío! Hasta luego O sea, si no tengo yo a la puta parca ¿No me voy a poder pasar el juego nunca? ¿O qué pasa? ¿Qué poco me queda para mejorar esto, eh? Quiero mejorarlo, a ver cómo es La bollísima, tío ¡Mil! Calavera de agua, vámonos 78 tengo, eh ¡Qué maravilla, tío! Vale, o sea Tengo el mejor combo del juego, ¿no? Tengo el mejor combo del juego, ¿verdad? Las calaveras las puedo romper, ¿no? ¿No se rompen con nada? ¿Los esqueletos estos? Creo que se rompían, tío Vale, pero estoy por no cogerlo, tío Porque me gustaría mejorar a... A mi lancerito Me ha costado mucho llegar hasta aquí con mi lancero, tío Si rompo esto, puedo mejorar el lancero Para verlo, simplemente... Nada, creen por cola, tío ¡Uh, casi la rompo! ¡Qué pena me da el lancero, tío! Vale, tengo el archiliche Que el archiliche Guardianes, sirvientes y soldados de la oscuridad Atacad mis órdenes Acatad mis órdenes Invoca varias cadenas de cada 10 segundos Infligen daño mágico ¡Ah, este ya lo tuve una vez, creo! Las cadenas pueden invocarse en hasta 5 posiciones Cuando hay menos enemigos, entre lo que hable Al intercambiar invoca varias cadenas que se elevan Ok Lanza una cadena que atraviesa a los enemigos Infligen daño mágico Cuando los enemigos mueren por estabilidad El ataque mágico aumenta un 3% Se acumula hasta un 60% Al recibir un impacto, pierde la mitad de las cargas O sea, es putada esto, eh O sea, tendrías que jugar con lo de aumentar el daño mágico Cambiar al otro y utilizar las habilidades del otro, ¿no? Invoca varias cadenas que aparecen en el aire Y ralentizan a los enemigos A ver Dios, quitan muchísimo, eh Quitan muchísimo, tío Vale Tengo el combo más open del juego, chicos Que locurote Aumentar la tensión de oro un 20% Aumentar la vida máxima en 35% Esto me da corazones Al utilizar una habilidad Crea un mordido Normalmente no es una bola Vale, ¿qué me puedo quitar? Me voy a quitar esto Me voy a quitar Esto Y ya está O sea, ahora tiro rayos A los enemigos cercanos Que es daño mágico Y tengo lo de Que creo Cuando utilizo una habilidad Un orbe de fuego Bla, bla Buah Tengo brujería De más Un 20% En fin Es que no sé Qué está pasando Tío Un 40% Un 40% Un 45% Un 30% Aumentar la sensación Un 40% Un 40% Un arañoro Un 40% Un 80% Un 41% Un 80% Un 40% Un 41% Un 85% Un 41% Un 80% Te prometo que no sé qué está pasando, tío Bueno, a ver, he comido mucho daño He comido mucho daño porque he doyado muy mal aquí, pero bueno Vale, esto aumenta mi daño mágico Vale, no puedo llevármelo He comido mucho daño, ¿no? Esta no puedo mejorarla, ya Y la otra tampoco Habría mejorado el lancero aquí a tope, tío Es que... Todo el mundo explota, tío Ay Mira eso, mira eso, tío Muévete, bobo Qué locura, tío Lo que pegan los fantasmas Es una locura, tío No quiero esto Vale, se trata Acumular poder con el archiliche Y luego cambiar, ¿no? Vale, espérate ¿Qué necesito buscar? Brujería, estática Nigromancia Es que nigromancia mola un montón, tío Y brujería Nigromancia y brujería Ninguno me da nigromancia y brujería, ¿no? Me echa pantano, me echa pantano No sé cuánto Eh, los proyectiles explotan Los proyectiles explotan Los sorbes de fuego también son... O sea, los proyectiles esos que me salen son explotan O sea... Voy a probarlo, ¿vale? Dios bendito de mi corazón Eh, hombre Es de guerrero Me da el corazón Y corazón Tengo ya... Ah, tengo uno solo Güey, dan por culo ¡Ah! Ah, 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 ah Puff ¿Esto qué es? Vale, vámonos Qué locura, tío Qué locura, chicos Dios ha distorsionado a Quimera Bendito de mi atención ¡Cuánto va a ser! No, no No, no No, no No, no ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, quería dos yard, tío! Bueno, he tanqueado ahí como un tonto, pero bueno ¡Ay, Dios santo, tío! ¡Ay, qué pequeña curación! La Silphie de Espíritu del Viento Vale, me gustaría también hacerme una de Cuento de Hadas de esta, ¿eh? Me gustaría mucho hacerme una de Cuento de Hadas de esa también, tío Igual lo de los espíritus Eso tiene que ser muy OP, ¿no? O sea, invocarlos todos, porque luego invoca Supuestamente un espíritu mayor y tal Igual es la hostia Está... está bastante OP esta mierda, ¿eh? Lo que veo que contra voces Contra muchos enemigos es increíblemente potente Madre mía, cállate ya, loco Me quiero curar, dejadme cosas para curarme Pelotudos Eso es Son nios de pájaro, eso ¿Y el boss? ¡Joder! Un poco injusto, ¿no? Estos bichos No quiero perder la... La primera vida todavía Recibo una barrera PS Por la cara A ver si paso del héroe Purificar No sé qué es lo de purificar, ¿eh? Qué barbaridad los fantasmas, ¿eh? Los fantasmas, tío Cómo matan, ¿eh? Tío, en estas urnas debería haber curación Uh, dame, dame, dame ¿Este quién es? Qué feo es Ahí va Ah, este es el del cuadro ¿Y este qué hacía? Ay, no tengo dinero para... Ahora sí tengo Ah, me da un objeto Cargar el que te aumenta Fue más en 35 Eh, 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 eh ¿Qué es eso? Ah, qué guapo Qué guapo Que me rompen el suelo, tío Vale, uno de los héroes, ¿no? O a la healer, tío Divina diosa Leonia que estás en los cielos Cuídame Salva a Carleón de ese esqueleto maligno ¿Qué está haciendo? Ah, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que no sé qué está haciendo Cuidado Vale No le he dado, tío Ah ¡Vámonos! Bueno, esta ha sido un poco más sencilla que el otro, eh Libera a Ifrit Vale, ese me encanta 45% ¿Y la que tengo? Vale Ahí va este La senda final Tengo muy poca vida, tío Me gustaría ir a la tienda antes de palmar ¿Cómo puedo romper eso? Ahora ¿Por qué no puedo romperlo? No entiendo Tengo que romperlo de alguna forma Ah, vale Ya está Tío, me costó Me costó el horror Romper eso, eh Epa Cuidado Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte la estatua, ¿no? ¿Por qué no puedo romperlo? Una bendición Ah, no Me las ha cambiado Hijo de la gran Este es el que te las cambia Qué hijo de Ah, no Pero tengo las mismas, ¿no? No, tío Me ha quitado el guapo Devuélvemelo Gracias Recuperas PS Cuando los PS actuales No Vale, la tienda Gracias No es mucho, pero Hechicero supremo, eh Hechicero supremo Qué guapo Oh, mira esto, tío Esa quinta esencia La sombra del rey No sé qué Ah, me caí ¿Se han muerto los de arriba? Sí ¿Tú qué me das? Ah, hasta me da huesos Ah, las alas estas Las alas molan, ¿no? O sea, me da mucha más velocidad de movimiento Porque voy Me voy a quitar esto La espada roñosa esta, tío Y al menos me desplazo Un poco más rápido, ¿no? Dios mío Qué locura, tío Es que, vamos a ver Nos ha jodido, tío Si en las runes anteriores No tengo estas calaveras Y tengo unas normales O tengo el Minotauro Y me decís No, no va suficientemente FED Claro, si vuestra definición De ir FED Es esto Esto no va a ocurrir Todas las runes ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, si esto es ir FED Lo anterior, ¿qué es? Lo anterior es no saber jugar Directamente No puedes jugar Si para poderte pasar el juego Te hace falta Estas dos calaveras Bueno, ni siquiera las dos Con la parca es suficiente No se ha jodido Así cualquiera Es que así cualquiera Se pasa el juego Cuidado, gordo Dios, que hostias Mete el gordo Que hostias Me da el puto gordo Coño Voy a morir Como subo, tío Ahora Escúchame Estoy a nueve de vida Estoy a nueve de vida No me pasó el boss Patio glorioso San Juan II Orzobispo de la Orden de Leonia San Juan II ¿Eres el que El que redujo Carleón a escombros? La diosa descendió sobre nosotros Para defender nuestras almas Pero necios de nosotros No la reconocimos Forastero ¿Cómo vas a insultar al dios Que salvó al rey de los demonios? ¿No ves que tus acciones Entristecen a la diosa? La diosa siempre está dispuesta A perdonar Aunque no pidas perdón Te castigaré en el nombre De la diosa Leonia Por tu blasfemia Cáete y pollas ¡Ay! No sé qué dijo Estás spameando aquí Eh, 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 eh ¿Qué ocurre? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Vale Ah, mierda Buah, claro Había que romper Había que romper Los obeliscos Pero claro No vi que me estaba pegando Me estaba pegando La estatua, ¿no? Bueno, iba muy tocado A ver, tenía nueve de vida Y luego resucité con sesenta O sea que ¿Qué va, chicos? O sea, me refiero Si no llevas esas dos Magias Esas dos calaveras ¿Sabes? Resucitar con sesenta O lo de los pergaminos Esto y esto Pergaminos Y lo de La barrera de bilo, ¿no? Al cambiar Vale Brutal La verdad A ver, el capitulazo Ha sido increíble Increíble Esas dos calaveras Son increíbles Qué barbaridad Qué locura Qué roto Pero es eso O sea, no me he sentido Más poderoso nunca Salvo cuando tuve el depredador Atacando Pero la parca Es increíble O sea, si no llevas parca No sé En fin, espero que os haya gustado El episodio Nos vemos Chao Estoy asimilándolo todavía No sé Muchísimas No sé Muchísimas